En estos días Ninel Conde nos sorprendió a todos, presentándonos a su nueva pareja, que no era tan nueva después de todo. Esta cantante y actriz nos contó que ya tienen 6 meses de novios, pero como era de esperarse, su expareja Giovanni Medina no se iba a quedar callado. Por favor, después de tanto tiempo de conocerlo, tantas declaraciones que ha dado de la nada, ¿Ustedes realmente creían que con esta noticia, él simplemente se iba a quedar de brazos cruzados? Definitivamente esto no es así, así que enterate en este video cómo fue la reacción de Giovanni Medina, quien definitivamente soltó la lengua al enterarse de esta noticia. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. Tal parece que la fotografía que Ninel Conde nos compartió, presumiéndonos a su nueva pareja, hizo eco en todo el mundo, y retumbó sobre todo en la cabeza de Giovanni Medina, quien de inmediato reaccionó a esta imagen. Y es que Juan Manuel Cortés, presentador del programa Suelta la Sopa, detalló que pudo hablar con este empresario a través de una entrevista, quien quiso dar su opinión acerca de esta imagen, mencionando que este puede traerle grandes consecuencias a Ninel Conde. De acuerdo con Giovanni Medina, esta romántica demostración de amor juega totalmente a su favor, ya que hay que recordar que anteriormente él había mencionado que Ninel Conde prefería la vida de fiestas, pasear en yates y andar como si nada en la vida, que preocuparse por su hijo, y al parecer esta imagen lo demuestra. Pero no solo fue eso, Giovanni Medina en exclusiva también agregó, juega demasiado a mi favor, porque yo estoy feliz. Te juro que a mí lo mejor que me podía pasar es que se enamore, se embarque o lo que sea, para que así ella ya me suelte. O sea, a ver, espérate tantito, como que aquí sí nos pasamos de lanza, ¿no Giovanni? Está bien que sí, Ninel Conde tuvo una relación contigo en su momento, pero así que digas, uff, ¿Ninel Conde quiere contigo, se quiere casar contigo, te ama, te adora, te idolatra? La verdad es que no. O sea, ama, idolatra y adora a su hijo. Pero si eso fuera con Giovanni, pues todavía seguiría con él. Hay que recordar que en cuanto Ninel Conde subió esta fotografía a su cuenta de Instagram, muchísimos fanáticos la apoyaron, asegurando que esta era la razón por la cual Giovanni Medina quería quitarle sí o sí al pequeño Emanuel. Ya que en esta imagen, donde nos presume su romance, varios usuarios escribieron, ¡Ay, ya salió el peine! Esta es la razón por la cual Giovanni está tan enchilado. Por eso le hace la vida imposible. Este sí es todo un hombre, no como el mequetrefe ese de Giovanni. Pero a ver, a ver, hay que recordar que estas son las redes sociales. Y si quieres saber algo de información lo encuentras en un segundo. Por lo tanto, al salir esta noticia de Giovanni Medina, con estas declaraciones, Ninel Conde de inmediato se fue hasta sus historias de Instagram y tampoco se quiso quedar callada. Con una captura de pantalla en donde Ninel está señalando lo que Giovanni dijo de ¡Juega demasiado a mi favor! Ninel Conde escribió ¿Qué? Para que en su siguiente historia publicara una fotografía de ella con su pequeño. En esta la cantante y actriz escribió ¡Quitarle a la madre a un hijo! ¡Por venganza! ¿De cuándo acá es un juego? Eso se llama crueldad. Y no tener compasión ni corazón. En la siguiente imagen podemos ver a Ninel con Emanuel mientras que ambos están en el suelo jugando. Y en esta foto Ninel escribió ¡Felicidades! Lograste corromper al sistema. Pero de Dios, nadie se burla. Dios te bendiga. Hasta este momento Giovanni Medina a través de su Instagram no ha mencionado nada. Y de hecho no ha realizado ninguna publicación. Desde el día 2 de julio. Pero a decir verdad Giovanni no es muy activo en esta red social. Ya que la penúltima fotografía que tiene es el 21 de junio. Donde precisamente estaba festejando el Día del Padre. Hay que recordar que anteriormente Giovanni Medina a través de su cuenta de Instagram había realizado una sesión de preguntas y respuestas. en las cuales dejaba a Ninel no muy bien parada que digamos. En estas respuestas Giovanni aseguraba que él no quería hablar mal de Ninel conde justamente porque no quería que Emanuel caminara con esa vergüenza. Asegurando que todo esto es simplemente un escándalo. Y que en realidad no estaba pasando nada. En estas historias Giovanni también aseguraba que Ninel le había puesto los cuernos. Mencionando que todavía le dicen el venado. Cosa que por cierto todavía le da mucha pena salir a diferentes lugares. En estas historias una de las preguntas que más resaltaba decía que porque él le había quitado el niño a Ninel. Y Giovanni Medina había respondido. Yo no le quité nada. Ella eligió una vida de excesos. Prefirió la vida loca que a sus hijos. Yo solo estoy cumpliendo mis obligaciones de crianza. Pero dime ahora tú qué opinas. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime aquí abajo en los comentarios. ¿Qué opinas de las declaraciones de Giovanni Medina? ¿Crees que la fotografía de Ninel con su nueva pareja en verdad puede hacer algo a su favor? ¿O simple y sencillamente crees que todo esto son celos? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Y si nos estás viendo en Facebook te invito a que sigas nuestra página. Lo único que tienes que hacer es dar click aquí en seguir. Espero que estés teniendo un maravillosísimo día. Recuerda que subimos contenido todo el tiempo. Así que prepárate para mucho más. Nos vemos muy pronto. Bye.